¿Toda la sangre donada es para la Cruz Roja? En Colombia existen 83 bancos de sangre, de estos la Cruz Roja colombiana cuenta con 9 puntos de captación en todo el país, ubicados estratégicamente en el territorio nacional, en Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Armenia, Cartagena, Barranquilla, Ibagué y Villavicencio. Ven a donar sangre y conviértete en un superhéroe activando tu poder de salvar vidas. Recuerda que puedes donar hasta dos veces por año y que hay muchas maneras de hacerlo. Porque salvar vidas es algo que llevas en la sangre.